Aquí nos tocó morir, presenta hoy el noveno episodio, que déjenme les digo, cosa bárbara, cosa bárbara, viene algo, algo súper interesante. Vamos a estar hablando de redes sociales, y bueno, tenemos, ya, ya no lo voy a decir como tenemos invitada, la tercera locutora, sí, sin más. Vamos a estar hablando con... Mariel Cortés. Estamos, estamos hablando de redes sociales, nos va a acompañar en todo el programa la psicóloga Mariel, que ya para mí es simplemente Mariel, este, tenemos un programa muy interesante, vamos a estar hablando de los impactos, los jóvenes, adultos, niños, todo lo que tenga que ver con esta, esta interacción social a través de, de redes sociales, y esta interacción social a través de, el imponente internet. ¿Quién está en el micrófono? Mariel Cortés. Manuel Zafar, adelante. ¡Adelante! ¿Qué hubo Mariel, cómo estás? Hola, hola, hola a todos los que nos escuchan, estoy muy contenta de volver, de estar aquí de nuevo. Bueno, bienvenida, te la, te la pasaste diciendo, no, esto es un gusto que me vuelvan a invitar, no es que ya invitarte, ya estás en tu casa. Gracias, es un placer saber eso, y aquí estamos con un tema bastante importante, bastante padre, un tema que tiene mucha tela para dónde cortar. Sí, tenemos, tenemos, tenemos muchas cosas para decir, ¿no? Sí. Creo que, que es, es un, es un tema, es un tema que se, que se va a prestar mucho, tanto para bien y para mal. Exacto. Creo que, que es la importancia de, de este programa, que vamos a poder jugar mucho con, pues, tal vez con las bondades del tema, pero también con esta parte oscura que, que ya le hemos hablado, que no es nuestra intención, digo, no es, no es la intención, este, simplemente bombardear y destruir las, las plataformas o las herramientas que tenemos para comunicarnos, pero, es encontrarle un, un sentido también y, y poder, hasta cierto punto, comprender que en, en toda plataforma está lo superficial, pero también hay un trasfondo importante y hay que tener cuidado, ¿no? Claro. No es como, no, no somos cuentos de terror para niños, pero, pero sí, sí, sí siento que toda plataforma hay que tener una, una mesura, un cuidado, saber bien qué es para qué, ¿no? Claro, y, y también para poder tener una responsabilidad, ¿no? El, el trabajar con plataformas, el utilizar plataformas, es una, pues, como decíamos, es un arma de doble filo. Uh-huh. ¿Qué es lo que conlleva, ¿no? Lo que estás haciendo en una red social. Y si han hecho, bueno, creo yo que, que han, los ingenieros en sistemas, los programadores de todas estas redes sociales, si han tenido o si han intentado tener un cuidado en poner o ir añadiendo candados para que las personas indicadas sean las que vean las fotos, No, por ejemplo, este, este, este tipo de publicaciones dirigidas a todo público, a amigos, a, a, amigos de amigos, o amigos excepto tal, o solamente yo puedo verlo como un recordatorio. O sea, o sea, sí existen candados, ¿no? Pero, pero aquí el tema es hasta qué punto el candado es eficiente o, como bien dices, qué tanta noción yo tengo de esos candados existentes y cómo no simplemente deja de ser un candado y, y, pues, yo lo abro al público y, digo, ahí, ahí pueden suceder muchos temas, ¿no? Y también qué tanto, porque creo que, para empezar, este podría ser el punto igual importante, eh, ¿hasta qué punto cuando yo decido publicar algo, una foto mía, una frase, subir algún video? Sí. ¿Hasta qué punto yo estoy cediendo el derecho de ese video, de esa imagen, de esa frase, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero es que esta es mi imagen, pero a veces no leemos las letras chiquitas, ¿no? Que estoy cediendo. Sí, ese, 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 acepto todos los derechos de que todo material subido en Facebook es propiedad de. Facebook. Mark Zuckerberg. Claro, entonces, digo, tampoco es como que creo que quiera ver mi foto, este, comiéndome un pan, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no sabemos, igual me veo muy linda. Y diga, guau, pero. O pase sus tardes muy morboso. Viendo que subo, ¿no? A ver quién come pan. O sea, pero todo eso, son, son estas cosas que creemos que seguimos siendo dueños de nuestra privacidad o seguimos siendo dueños de nuestras fotos, de nuestras imágenes, de nuestros videos y la verdad es que llega un punto en el que perdemos todo derecho, perdemos en gran parte ese derecho de, de, de esa privacidad, como bien digo, o sea, eh, ¿qué tanto estas redes sociales, yo las manejo a ellas o ellas me manejan a mí, ¿no? Entonces, creo que eso también, eh, pues es uno de los puntos importantes de, de este tema, es un tema muy polémico también o, o les gusta o les disgusta, pero. No, sí, 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 eso es, es un tema que va, va, va de la mano con la, con la plática, la charla que tuvimos el episodio anterior, ¿no? Para empezar. O sea, estábamos diciendo, o estábamos versando sobre la importancia de, de que en este mundo digital, digo, si a eso le añadimos el mundo pospandémico, sí, este, el, la realidad se está volviendo digital, ya la realidad física, la realidad real es muy leve, ya no, ya, ya no es, ya no es tanto de contacto como una realidad virtual, una realidad digital, una realidad en la que soy y existo porque tengo una plataforma social que me respalda, algo así y ya, mi Facebook, mi Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, etcétera, 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 me respalda. Me respalda. Existe, digo, y mira, mira que, que la potencia de, de, de la palabra. Existo porque Facebook menciona, porque tengo una página, tengo un perfil que me acredita que sí existo. Claro. Soy parte, y algo así como, oye, si no estás en Facebook es, o sea, ya salte de la caverna, o, o, ¿dónde estuviste? O te has perdido el mundo, ¿no? Te estás perdiendo todo. Estás perdiéndote que, que la información, las noticias, todo ya está en red social, y sí. Sí, y esa es una parte muy noble de las redes sociales, ¿no? Si vamos a hablar de las partes nobles, creo que el, el, las redes sociales, el, el, internet en sí. Sí. Nos acorta las distancias en cuanto, claro, en cuanto a las comunicaciones. Es tan rápido el que sucede algo, y tú lo subes a, a Facebook, tú lo subes a, lo escribes en un tweet, ¿no? Y, y, rápidamente, quien esté ahí va a saber lo que está pasando en tu casa, en tu ciudad, en tu, en tu país, incluso, en tiempo real. Entonces, eso es algo que es muy noble también, ¿no? Sí, 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 sí. El, el, el que nos, el que nos permite también tener una visión. Sí. Más real que el que nos dan los noticieros. Porque a veces tú ves en las noticias, eh, no sé, un escenario o. Sí, totalmente diferente al que la gente. Apocalíptico. Sí. O muy bueno, ¿no? Muy favorable. Exacto. Y de pronto, eh, la gente te dice, oye, no, mira, la realidad es esta, porque yo estoy acá, ¿no? Y ves fotos, y ves, eh, imágenes de otra, de otro lado de la misma noticia que dices tú, achis, ¿no? No es lo que yo estaba viendo. Ah, no era exactamente eso. Sí, por ejemplo, yo he platicado con varias personas en Venezuela. Tengo un, tengo un contacto que todo se dio a través de grupos de filosofía de Facebook. Me gustó lo que, lo que este, este profesor subía. Subía, estaba muy metido en cuestiones de filosofía medieval. Lo sigue haciendo. Entonces, lo contacto, lo agrego, veo sus publicaciones. Y sí, totalmente de acuerdo. O sea, tú dices, con toda esta guerra sucia de información y medios, digo, completamente guerra mediática de temas, de no vamos a ser Venezuela. Yo sí que me quedé pensando en inventes. O sea, pobres venezolanos, no tienen ni para comer, no tienen medicinas. O sea, ¿qué van a estar pensando en Facebook, redes sociales? O sea, primero, casi, casi como, como la pirámide de Maslow. Primero mi alimento, primero mi alimento y luego, pues, hay mi diversión, ¿no? Pues, sería Facebook. Le digo, ¿y tú qué andas subiendo libros? Pues, vives en Venezuela. Tu país está pobre, jodido, y nada. Y me decían, no, 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 a ver, Manuel, la información que tú estás teniendo está hecha y está llevada a cabo por grandes empresas que se dedican a los medios, que están buscando darle esta imagen a Venezuela, que somos un país hundido en la miseria. La verdad es que no. O sea, sí hay pobres, sí. Sí, sí se ha visto una pobreza, sí, pero, pues, yo sigo teniendo mi trabajo, yo sigo comiendo, yo sigo vistiendo, sigo teniendo acceso a redes sociales, Facebook, me ves en Facebook. Entonces, eso también despierta mucho la conciencia, ¿no? Exacto. Digo, aquí, ¿qué es lo importante? Como mencionas, ¿cuáles son tus porqués y tus para qué? ¿No? ¿Para qué te sirve Facebook? ¿Te sirve para cultivarte? ¿Te sirve para...? Digo, yo he descargado, no me gusta la piratería, pero he encontrado muy buenos libros que no encuentro. Este, digo, y ese es un punto importante, ¿cuántas librerías hay en Campeche? Si nada más estamos teniendo acceso a dos, tres librerías, digo, con internet y con Gandhi y todas estas marcas que no nos están pagando patrocinio, pero ajá. Pero ojalá lo hicieran. Ojalá, sí, claro. Unos libros no nos quedarían mal. Nada más. Sí, se acerca mucho a esta compra. Volvemos al tema, el internet y la fácil accesibilidad a lo que tú quieras. Exacto. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Porque ahora, no solo Facebook, ¿no? O sea, red social que tú utilices te va a decir la misma red social que cosas vas a poder hacer como la última maravilla, ¿no? Vas a poder contactar con tanta gente, interactuar con tantas personas en tanto tiempo. Pero también, y algo que a veces no nos detenemos a leer, ¿no? También te dice, ¿no? Los riesgos, ¿no? Sí. Puede pasar esto, puede... La información, tú... Todo. Pero también te dice ahí como un... Entra... ¿Aceptas las condiciones? ¿Aceptas? Exacto. Entonces, no es como... Que nadie la lee. Exactamente. No es como que te engañen, que digas, ay, no, pues es que yo no sabía que si yo comparto una historia en Instagram, la va a ver toda... No, o sea, es algo que sabes, que no lo leemos, que no nos detenemos a meditarlo, porque siempre y sencillamente descargamos una aplicación. Sí. Llenamos el perfil, ponemos cosas bonitas en nuestra biografía y órale, ¿no? Pero también voy, y ahí tal vez vaya a polemizar, pero también hay una intención por parte de las empresas de que la gente, y me incluyo en esa gente, no lea las letras pequeñas, oye. Claro. Si tú llegas y me pones, nada más con darle scroll, o sea, con ir bajando la ruedita para ir leyendo, y veo que son... Es un párrafo de... Mil, ¿no? Veinte, ajá, que voy a... Fácil, voy a tardar media hora leyendo unas condiciones de usuario. Obviamente ahí ya me están empujando para decir, güey, firme, y ya. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más va a pasar? ¿Que Mark Zuckerberg te vea comiendo tu pancito con chocolate? No le interesa. Que me hagan un meme, ¿no? Sí, ¿qué más puede pasar, no? Este, pero sí hay, sí hay personas que si no deben de estar... Claro. ¿No? Ahí viene el riesgo. O si hay personas que sí le hacen un mal uso, como en todo en la vida, a veces son los menos, pero son los más sonados. Si hay personas que ingresan a Facebook, tienen sus cuentas, pero son para hacer estafa, ¿cuántas veces no nos ha... no nos ha tocado o no nos ha... no hemos tenido conocimiento de personas que, pues, vivieron una estafa porque iban a comprar algo a esta chica amiga de X, bla, 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 que en realidad era una cuenta falsa porque era una cuenta comercial, que les pagó por el Oxxo tantos pesos. Y después desaparecen, ¿no? Desaparecen, te bloquean, etcétera. Sí, claro. O sea, sí existen esas personas, como en la vida diaria. Y también acabas de tocar uno de los puntos muy cruciales, ¿no? Una cuenta falsa. El hecho de... El catfish, ¿no? Tocaste dos puntos, ¿no? Quienes sí deberían, quienes no deberían y las cuentas falsas. Entonces, fíjate que ya hablándote de la práctica, muchas veces, muchos padres, muchos jóvenes que se acercan, ¿no? Psicóloga, fíjese que en Facebook me agregó una persona con este perfil, está guapísima, guapísimo, y estuvimos hablando, y tiene mi edad, y ya me dijo que me va a venir a conocer, y esto y lo otro, y de pronto resulta que no es, pero para nada lo que dijo, ¿no? Entonces, eso también es parte de esos riesgos que a veces los padres no dimensionan al permitirle a sus hijos estar con edades muy pequeñas, 12, 10, 8, 9 años, en redes sociales que ellos no entienden ese riesgo. O sea, a veces uno, pues hasta a mí me ha pasado, ¿no? Que te llega una solicitud de amistad de alguien, y tú a lo mejor no conoces a la persona, pero ves la imagen, y la imagen pues se ve, dices tú, ah, mira, ¿no? Igual, y no lo conozco, pero lo puedo conocer. Ah, por supuesto. Entonces, le das el aceptar, y tú no sabes si esa cuenta es falsa, si no, o a veces hacemos mucho el que digas, bueno, ¿tenemos amigos en común? Ah, no, pues sí, mira, tengo amigos en común, entonces, ha de ser alguien. Buena referencia. Entonces, tú aceptas, pero tú no sabes quién está atrás de ese perfil, no sabes qué es lo que está buscando esa persona, exacto, ¿no? Porque como pueden haber personas con intenciones muy buenas, pueden haber personas, y desafortunadamente, la mayoría de los casos, las intenciones no son las mejores, ¿no? Sí. Entonces, de ahí vemos que han surgido muchas cosas no tan positivas en la juventud, como si fuéramos muy viejos, ¿no? Sí, 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 en la juventud. Me estoy tomando mi chocolatito, ¿no? Por ejemplo, los packs, ¿no? El que se está infiltrando mucho estas cuestiones de las fotos, y el que tú dices, no, pues es que me lo pidió esta persona, y la conoces, no, pero nos estábamos mensajeando, y resultó ser un adulto que te sacó un pack. Habla muy bonito, ¿no? Exacto, ¿no? Y lo has escuchado. Y te enamoró, y te dijo, te va a bajar las estrellas, y lo único que te bajó fueron las fotos, ¿no? Entonces, ahí también hay esta cuestión que decimos, híjole, ¿en qué momento la línea es tan delgada entre lo que puede parecer algo tan insignificante como lo que puede parecer un riesgo muy grande? Claro. Para quienes no sabemos, y me incluyo, porque esto, a pesar de que ya las redes sociales son cosa de todos los días, hay cosas que no sabemos, ¿no? Que cada día aprendemos y que conforme nos van pasando las cosas, vamos diciendo, ah, mira, esto no lo sabía, ¿no? Y las nuevas estrategias, porque también somos presa de las campañas publicitarias, digo, ya la parte más radical, la parte más extrema de ese, de la estafa o, pues no sé, de la exposición, pues sí, son personas que luego están buscando, pues, lastimar tu imagen, filtrar fotos, hacer una videollamada, pero en realidad nada más te están viendo, y bueno. Claro. Ya la exposición sexual, ¿no? O la explotación sexual a través de la estafa. Sí, que también no solo es como un tema de jóvenes o un tema de niños. Sí, no, esto es indistinto. O sea, es a todas las edades, ¿no? O sea, es todas las edades y, pues, digo, yo generalmente hablo más como que de los riesgos, porque, pues, en mi deber, en mi labor. En tu deber ser. Claro, ¿no? Claro. Pero obviamente tiene noblezas, pero también soy consciente de que todas las noblezas se dan a través de un buen uso. Por supuesto. Es un buen uso. O sea, digo, y aquí el tema es, la red social no te define como persona, por supuesto que no. No. La red social es una representación de cómo te conduces por la vida, podría ser. Insisto, siempre va a ser tirado a cuáles son las intenciones que uno tiene. Claro. ¿No? Porque también, por ejemplo, yo uso una cuenta, este, una cuenta personal y ahí, digo, la verdad es que no me la paso insultando en mis redes sociales, sino simplemente, pues, pongo lo que... Ajá, comparto lo que a mí se me hace interesante. Pero sí tengo una, una red social, tengo otro perfil, ¿no? Que es más un perfil, este, comercial de mi trabajo, este, específico, de mi yogodín. Para, sí, la neta, para que, para, para que en ese perfil sí me pueda tal vez contactar mi jefe, ¿no? Y luego no haya una filtración, la verdad es que no me importa lo que sea, si está en uno u en otro, pero yo me, me dedico más a, a una cuestión comercial. Claro. Y no tanto mi jefe, sino mis clientes, ¿no? Sí, la forma en la que te ven, ¿no? Esto también, las redes sociales han venido a, a, a mover mucho esto de, de que antes... Le quita el velo de misterio a las personas. Sí, ya, ya es tan fácil saber tu día a día con solo, eh, mirar a lo mejor tus redes sociales, ¿no? ¿Qué hace la persona? ¿Dónde va? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Cuáles son sus actividades? Sí. Y, y, y vemos, y vemos poses, y vemos, eh, a veces caras, cuerpos, vidas, eh, todo perfecto, pero, pero es como tú dices, es un, 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 algo que se está maquillando, algo que se está creando, ¿no? Entonces, de ahí también la, la insatisfacción que mucha gente está teniendo porque estamos siendo tapizados en las redes sociales de, de cosas perfectas. Eso. De cosas que, que quisiéramos, que muchos jóvenes, mucho, mucho adolescente, mucho niño ve, y, y quisiera, y no sabes que hay, no sabes si eso es algo real, o si eso es algo fabricado, ¿no? Si esa foto de la, de la persona en Disney, muy contenta, es, realmente estaba muy contenta, o simple y sencillamente. Estaba buscando la foto. Estaba buscando parecer contenta en la foto, ¿no? Eso es, eso es brutal. Claro, entonces tú ves la foto, ves a la persona, contactas con esa emoción, y dices, chispales, es que yo también quiero esa foto, ¿no? Claro. O yo quiero, o yo quiero tener ese nivel de felicidad. Esa vida, ¿no? O esa vida, quiero eso, ¿no? Yo quiero ser tan feliz como ella aparece en esta foto. O también, más allá de ser feliz como, como esa foto perfecta, también está esta oportunidad de ser, de, de alcanzar o de tener, que ahí viene otro asunto de las redes sociales. O sea, uno, uno antes prendía la televisión porque quería ver un programa, y en ese programa te metían tres mil quinientos comerciales, ¿no? Luego terminabas viendo... Cinco minutos de programa. Cinco minutos de programa y... Veinte de comerciales, es cierto. Ahora, nosotros, en nuestra red social, ya la publicidad ha sido tan invasiva que ya en mi propio perfil, yo mismo estoy mostrando lo que quiero, y casi, y casi, casi soy carne de cañón de, de, de estas súper campañas que, pues, ya hago, ya muestro, ya digo que quiero. ¿Y por qué, por qué menciono esto? Porque con esta salida del nuevo iPhone, o sea, yo hace añísimos dejé de ser iPhone, o sea, y mira cómo te lo estoy contando. Y yo soy parte también, ya sé que Mariel ahorita me está, me está analizando así, te formas parte de este grupo. Pero sí, uno dice, yo era, yo soy iPhone desde hace tantos años, o no es... Con orgullo, ¿no? Sí, se dice con orgullo. O sea, yo, desde que salió el iPhone 3, desde siempre he sido iPhone. Ay, no, ya te salió el 4, 5. Bueno, ahorita, en estos momentos, que está en boga, que ya, en boga, perdón, que ya salió el nuevo, el nuevo iPhone 12 Pro Max, bla, 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 que tiene un valor de 35 mil pesos el bendito celular. Barato, ¿no? No, no, sí, fácil. O sea... Un enganche de un carro. Sí, en serio, ¿eh? Y a veces más barato, o sea, yo he visto enganches hasta de 20 mil pesos. Pero, ¿qué es, qué es para mí lo, lo... Pues no, no, no lo voy a, no lo voy a maximizar o lo voy a satanizar como, ¡qué, qué, qué asombro! Pero sí es un, no inventes, en mi red social aparece, en serio, Mariel, cada tres, cada diez, quince fotos. O sea, es, es tan invasiva la publicidad. Veo un video, los sponsors, y ahí aparece algo de, de, de... Porque ya saben que ya no eres iPhone. Por supuesto. Tienen que vuelvas, lo que tú no sabes. Ya me... Cuando dejé de ser... La mente detrás de eso. Soy yo. Dejé de ser iPhone y me llegó, me llegó mi alma otra vez, ¿no? Ahorita, ándale, Manuel. Mira, férvala aquí. Regresa. Sí. Muy sensualmente. Sí, regresa. Tenemos dulces y chocolate. No, pero, o sea, ¿qué tan invasivo es estar en una red social? Y nosotros como, pues, como ovejitas, ahí hablando, siendo, estando, pero entre parte y parte, pues, ahí te están vendiendo, tú estás, compras. Ahorita Facebook, y hablo mucho de Facebook porque es una red social... Sí, creo que es una de las más usadas, ¿no? Sí, la más usada, ¿no? Este, que, pues, no sé, ya, ya hasta por hacer un streaming, este, pues, no sé, te gusta, adquieres las famosas estrellitas, vas mandando, y ya el que está haciendo el video, pues, está recibiendo sus estrellas, que con un número de estrellas ya gana un dinero, bla, bla, bla. El asunto de la monetización, todo eso también va en sentido de, o sea, imagínate, digo, ya estoy, ya estoy divagando, pero imagínate esas personas que, que pongan de ocupación, ¿a qué te dedicas, pues, a hacer streaming de Facebook? En su currículo. Que suena, suena un chiste hoy, pero en un futuro sí va a existir. Sí, o sea, va a ser parte de esta, de estas generaciones, ¿no? Que ya están muy contextualizadas, que ya están muy empapadas de esto, de, de, porque, por ejemplo, yo veo, pero cuando veo de videojuegos, ¿no? Y, ay, sí, que mándeme y esto, ¿no? Pero, pero tal cual, así dices, bueno, lo que está detrás, eso también es, es, un, una ingeniería total de las personas que están detrás de todas estas campañas. Saben perfectamente qué quieres, saben perfectamente cómo llegar a ese consumismo, y, y también es parte de, pues, es que prácticamente estos temas redundan, ¿no? Con, con, con el episodio anterior de la aceptación, ¿no? Tú llegas a, a tu salón de clases, tú llegas a tu grupo de, de actividad extracurricular, de deporte, o música, o lo que sea que hagas, y si tú sacas el iPhone nuevo, el, el mejor, oye, entonces ya como que, uf, automáticamente, claro, ¿no? Pero también, pero también, perdón, Mariel, este, también esto, digo, y ahí viene la importancia de los símbolos, o, o de los temas universales, o de universalizar el tema, lo que mencionas, como un micro universo en la escuela, sucede en la empresa, sucede en la oficina, que tú llegues, que tú llegues hablando con un cliente, por ejemplo, en mi caso, y, y, veas, ¡ay, no inventes! Ganan bien. No vayas, eso, uno, y dos, a veces ni siquiera tomas fotos, pero ya, desde que pongas el celular al revés, y ya vean que tienes cuatro cámaras, ¡ah, no, no, no! Este es un celular arriba de... Toma foto tú. Sí, arriba de quince mil pesos el celular, o sea, el tipo se da, se puede dar la vida para tener un celular que tiene cuatro, cuatro cámaras, ¿no? O sea, ¡ay, no inventes! Sí, claro, y es, es toda esta parte de, 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 de lo que nos van vendiendo, de lo que nos están haciendo también creer, ya como, como sociedades de consumo, ¿no? Claro. De que la vida, la vida que tú debes de tener, la vida que todo el mundo quiere, es la vida que, del, del que tiene el carro de lujo, del que tiene el celular más caro, del que tiene el novio o la novia más guapa, eh, más arreglado, más arreglada, entonces, estamos cayendo también en esto, ¿no? En, 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 las personas, los, los, los jóvenes, los niños están teniendo este, estas campañas tan, como dijiste tú, tan agresivas en algún punto, ¿no? Son hasta abrasivas, ¿no? Ya al punto de, de, si no tienes esto, ¿no? Sí. Digo, que desde siempre, lo hablábamos en el episodio anterior, que, este, si no tienen los nuevos Jordan, en el caso del pobre Pepe. Que le mandamos, que le mandamos, mandamos saludos al Pepe. Este, si no tienes estos tenis, pues, no eres parte, si no tienes esto, pues, no, igual y no, todo, todo va en cuestión de aceptación, Pero también, Mariel, este, si no tienes tú el nuevo celular, eres, no, digo, no, no, no eres tan infeliz, sino simplemente, tal vez puede ser hasta aspiracional, voy a trabajar para poder tener este celular, voy a trabajar para poder tener este coche, ¿ok? Voy a, voy a trabajar para. Sí, es una motivación también, ¿no? Y eso es, y eso es parte buena, ¿no? Sí, claro. Y es que también, mira, esto de las redes sociales, es también importante rescatar el que estoy dispuesto a, ¿no? Bueno, ¿qué estoy dispuesto? Y ahí del otro lado, los que nos están escuchando, vamos a meditar un poquito esto, ¿qué estoy dispuesto? O estoy dispuesta, voy a hablar de mí, yo, Mariel, ¿qué estoy dispuesta a hacer? ¿Qué tanto estoy dispuesta a enseñar? ¿Qué tanto estoy dispuesta a perder un poco de mi privacidad, tal vez? A sacrificar. A sacrificar alguna parte de mí, o de alguna cuestión mía, para poder conseguir un seguidor, para poder conseguir más likes, para poder, a lo mejor, posicionarme como alguien muy influyente en mi sociedad, ¿no? En mi estado, por ejemplo, ¿qué tanto estoy dispuesta? Si, si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo, porque realmente me parece divertido que cuando yo vaya a comer, me parece insignificante, tal vez, el tomar una foto, pero, pero no se me está haciendo un, una cuestión obsesiva de que yo tenga que tomar una foto de cada comida que yo tenga que estar comiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos? Y eso tal vez, pues me van a odiar muchos, ¿no? Porque estoy segura de que muchos, estamos dispuestos a muchas cosas que tal vez en nuestra escala de valores no estarían correctas. Para poder llegar a más gente, para poder ser más populares, para, para ser famosos, como dijiste, ¿no? Si ella es famosa, yo también quiero ser famoso. Todos estamos, eh, todos queremos gozar de las mieles, de las redes sociales, de yo soy famoso, de que yo también quiero que me, que me manden cosas, yo también quiero que, que todo el mundo sepa, todo el mundo hable de mí, ¿no? Y entonces, a veces, no me doy cuenta de, de si es para bien o para mal, o si la influye, porque una vez que yo tengo una red social y que adquiero cierto número de amigos, cierto número de seguidores, tengo una responsabilidad social. Y eso es algo importante. Tengo una responsabilidad como una imagen, como una persona, como un youtuber, como un influencer, como lo que yo quiera. ¿Qué responsabilidad tengo de enseñar? De que mucha gente que está mirándome, de que muchas personas que están sintiendo esta cuestión de, de identidades, que se están identificando conmigo. Claro. Están adquiriendo las cosas que yo estoy haciendo en cuanto a hábitos, en cuanto a costumbres. Entonces, si yo dirijo mi, mi red social, llamémosle un Instagram, ¿no? Yo dirijo mi Instagram para enseñar cosas que realmente no son positivas, ¿a cuánta gente yo estoy pasando eso? Claro. ¿Qué responsabilidad estoy teniendo como, como una persona que está influenciando a una masa? Uh-huh. Las masas, ¿no? Claro. Entonces, esa responsabilidad también, digo, y ahorita estamos hablando como, como si fuera algo malo, pero me gustaría también darle ese sentido positivo, ¿no? Uh-huh. Hemos visto que las redes sociales, así como también separan, unen. Claro. Y cuántas veces no hemos visto que a través de ellas, por medio de un post, por medio de una historia, por medio de una imagen, se junta la gente y logra cosas increíbles, ¿no? Sí, sí. Eh, lo vemos ahorita en pandemia, cuando alguien pasa por alguna calle y ve a alguna persona que a lo mejor, algún vendedor ambulante, y dice, no, pues miren, fulano de tal, está desde las cinco de la mañana vendiendo sus tamales en esta esquina, y la señora está completa, oigan, chavos, vamos a comprarle. Y de pronto pasa de tener cero vendedores a tener su canasta o su olla de tamales vacía. Sí, sí, sí. Y entonces tú dices, ¿cómo esta, esta responsabilidad de, de transmitir, de unir, de, de hacerlo para cosas buenas, ¿no? O sea, sí tenemos la capacidad para organizarnos como sociedad. Claro, sí la tenemos. En fines específicos que sean, que sean buenos, ¿no? Así como también la tenemos para organizarnos y destruir a alguien. Sí. Cuando se sube, eh, por ejemplo, los lords y las ladies y esas cosas. Ay, Dios. Y, y todo el mundo, entonces, aunque no sea de mi ciudad, por, por el simple hecho de que sea una persona que hizo algo malo, o que me contaron que hizo algo malo, y yo ya la odio, y yo ya le escribo cosas horribles y no la conozco, ¿no? Sí, sí, sí. Por, ni lo va a leer, pero así como tenemos esa capacidad para unirnos, para hacer cosas, pues, no tan padres, sí existe esta posibilidad de utilizar estas herramientas para unirnos, para lograr cosas muy chidas, ¿no? Me tocó ver en, en estos días cuando estuvimos en Foco Rojo, la gente, en el semáforo rojo, la gente a veces ponía, estoy solicitando un tanque de oxígeno, y por otro lado, otra persona decía, es, tengo un tanque de oxígeno que no estoy usando, si alguien sabe, informes. O tengo medicina, que ya no las estoy usando. Exacto, y hay que dársela a alguien, y no la encontrabas, y entonces tú dices, oye, esas son las cuestiones que nos hacen, pues, al menos a mí, de manera personal, sentir que, que todavía tenemos cosas buenas como, como seres humanos, ¿no? La fe en la humanidad, que dices, no, todo está perdido. Que lo dicen, se ve, se, se dice en broma, ¿no? Cuando escuchan, y por lo general he visto muchos, muchos videos de niños tocando rock, o niños escuchando rock, que dicen, ah, la esperanza en la humanidad ha sido restaurada, ajá. Pero ya hablando en serio, sí, sí, todo lo que comentas, pues, sí es importante, ¿no? El sentido de la revalorización, o la construcción de valores éticos, en medida, bueno, ético y morales, en medida de, de cómo nos vamos desenvolviendo en una sociedad que se ha vuelto más, más, más amplia. Y creo yo que lo que comentas es sumamente importante. Hablando del tema, este, comentaba Diego, el arte y diseñador del, del podcast, que también. Saludos. Como, como disco de Molotov, desde Rusia con amor, este, comentaba. Es súper importante entender que tal vez nosotros dejemos de existir en este plano, pero lo que tú y yo, Mariel, estamos grabando en estos momentos, va para permanecer, porque se va a quedar en YouTube. Te inmortaliza. Y ¿sabes qué? Esto es para siempre. Y lo más seguro es que nosotros tal vez dejemos de estar, es cierto. Sí, claro. Pero YouTube, vaya a quedarse, ¿no? Y esto, estamos hablando de la importancia, ahora sí, de una palabra viva. Ya no, ya no existe la palabra muerta si ella está siendo grabada y subida a internet, ¿no? Ay, qué importante esto que estás diciendo. O sea, guau. Y para bien, para mal. Porque los packs también se vuelven inmortales, ¿no? Y algo que yo suba para generar un like, yo no sé qué va a pasar en 40, 30, 20 años. Y clásico, las fotos filtradas, que bueno, qué bueno que están saliendo proyectos como la ley Olimpia, que están tratando de impedir, pues que no se cometan los errores de toda la vida, ¿no? Que siempre han existido, siempre. Claro, y el mal manejo también, porque a veces, pues te repito, uno confía, a veces no sabemos quién está detrás. Sí, sí. O simple y sencillamente, son cuestiones que a veces escapan, ¿no? De nuestras manos. Sí. Entonces, a raíz de que esto va creciendo, a raíz de que estas problemáticas van, la creación de la policía cibernética. Por ejemplo, en Campeche tenemos la policía cibernética. Sí. Y tú dices, bueno, ¿y para qué serviría una policía cibernética? Y me tocó en una ocasión hacer un recorrido con... ¿Lo has vivido? ¿Has vivido un contacto con las policías cibernéticas? Sí, claro. O sea, me ha tocado, yo escuchaba a la policía cibernética y te digo, repito, o sea, para mí era así como, ¿y qué hace la policía cibernética? ¿No? ¿Van vestidos así como con máscara de anónimos o algo así? Como la de la punk, ¿no? Así como, más o menos, ¿no? O sus motitos en internet, no. Entonces, en una ocasión me tocó, pues, bueno, los que saben, los que no saben, yo trabajo en una escuela, una secundaria, entonces estábamos teniendo mucha incidencia de casos de PACs, ¿no? Y mucho también de casos de... Los PACs son esas fotos sexuales o videos sexuales que se van compartiendo, ¿no? Como niños, y también, este, estábamos teniendo mucho acoso, que es el bullying, el acoso cibernético. Los chavos tomaban fotos de otros chavos, de los maestros, los subían, les hacían memes y se viralizaba, ¿no? Entonces, pues, estábamos viendo que era como que todos los delitos cibernéticos que estaban cometiendo, pues, niños en edades escolares. Y entonces... Apoyados por un anonimato. Claro, apoyados por... Sí, sí, sí. Lo hago en red social, no va a llegar la policía por una foto que subí. O tú voy a decir que muchos lo hacían desde sus páginas personales, pero pensando siempre que no hay una responsabilidad de lo que está subiendo, ¿no? De que, ah, listo, ¿qué más va a pasar? Es una broma. Exactamente. Entonces, cuando nos apoyan en ese sentido para hacer unas visitas a la policía cibernética, me toca ir. Y cuando entro, yo quedé, ahora sí que impactada. En shock. Y yo empecé a ver y empezaron a explicarles cómo ellos pueden contactar desde los perfiles falsos de Facebook, cómo pueden bajar esas páginas de Facebook falsas, cómo ellos van siguiendo porque tienen unas pantallas gigantes. Y eso también me encantó porque no es lo mismo que yo vaya y les explique a los chavos, decirles, ay, ¿saben qué? Existe una policía. Aquellos vayan y entraban y ven a todos vestidos de policías. Claro. Y de pronto entras a ese lugar y están las cámaras, o sea, las pantallas en gigante. Yo como niño, bueno, como chavo, yo me... Sí, yo estuve emocionada, ¿no? Sí, yo me impactaría, ¿no? Yo hasta quería fotos, sí, fotos. Pero también me intimidaría. Claro. Digo, hay también un asunto de la construcción del respeto. De la cuestión de los policías, sí. Sí, es una imagen de poder, entonces es una autoridad. Exacto. Entonces, los niños estaban así como que, ¿es en serio? A ver, y muchos decían, a ver, busca mi Facebook. Y lo buscaban y entonces ellos así como que, todos emocionados y les explicaban, ¿no? Mira, si alguien, ¿qué hacer si alguien te manda, por ejemplo, si tú que estás en casita y alguien de una cuenta falsa, de un perfil falso, te hace, te manda esto, o te dice que tal cosa, o te pide que tú subas esta foto, o empieza a molestarte, ¿qué hacer? ¿Cómo se va a denunciar a la policía cibernética? ¿Y cómo la policía cibernética desactiva la cuenta, desactiva tu cuenta? Entonces, todas estas cosas que yo desconocía en su momento, o sea, yo sí entendía que. Sí, sí, sí. Digo, normalmente, ¿quién anda visitando? Un delito cibernético, ¿no? Y entonces, me pareció muy padre y me pareció una cuestión que dices tú, Ubai, ¿no? O sea, que tanto ha crecido esta ola del uso de las tecnologías, del internet, que ya incluso lo que a lo mejor nunca pensamos, una policía cibernética exista. Y atienden esos delitos. Y se ejecuten. Sí, y se cumplen. Por lo general, uno dice, policía cibernética, ¡ay, sí! Va a venir el FBI, ¿no? Que eso es así. No, pero sí hay un apartado de inteligencia a través de una policía cibernética. Y veías todo, o sea, veías hasta cómo te pasabas el alto y saludando, y dices, chispales. Entonces, desde eso, déjenme decirles que conduzco con más responsabilidad que antes. ¿No? Entonces... Pero es la generación de valores. Claro, y entonces eso también es algo positivo que debemos de reconocer en las redes sociales. Que así como hay campañas tan cargadas de cosas muy superficiales, hay campañas, por ejemplo, quiero aprovechar la oportunidad el día de hoy, el cáncer de mama, ¿no? El día de hoy se conmemora un día súper importante y, por cierto, hay que revisarse. Sí, claro. Y dices, ¿cómo una red social, cómo puede unir? Incentiva. Claro. ¿Cómo puede cambiar? ¿Cómo puede educar? Concientiza. Claro, y educar. Porque yo recuerdo cuando empezó esto de las campañas del cáncer de mama, las actrices que tú veías de las telenovelas salían grabando y salían diciendo en sus cuentas personales, revísate, y algunas de ellas hasta te enseñaban cómo lo ibas a hacer. Y tú dices, no tienes la necesidad tal vez de salir e ir a un consultorio para que te expliquen cómo lo vas a hacer. Y tienes un bulto o algo así. Y te decían, mira, te lo vas a hacer de tal manera, en tal sentido, colocar las manos de tal forma. Y entonces algo que desconocíamos se hizo conocido y entonces empezó este auge del cuidado y empezamos a tener este tipo de campañas que también son muy positivas, que son muy buenas. Las campañas que son no solamente en cuestiones de salud, sino en cuestión de volver a generar valores. Se me queda muy grabada. ¿Tienes el valor o te vale? Entonces, todas estas cosas que también son buenas, las redes sociales. Y déjame decirlo ahorita, ¿no? Esto nos vino a demostrar que la educación cambia. Por supuesto. Que ahorita estamos pasando un momento súper importante, creo que a nivel histórico, con esto de la pandemia, pero no sólo como en el sector de salud, sino en el sector educativo. Y social. Y todo. En la cuestión educativa. Cuando a lo mejor habíamos pensado que todo un plan se estructurara para poder llevar a cabo una clase a distancia. Sí se sabía y existen escuelas a distancia, pero tal cual que tú como maestro tengas todo planificado, hagas tus planeaciones para utilizar estas herramientas, para dar tus clases, para poder cumplir con tus aprendizajes esperados a distancia. Que no es necesario que tú, yo y los 40 alumnos que estén en el mismo lugar para que podamos aprender, transmitir, retransmitir el mensaje. Y dices tú, ¿qué dices tú, guay, no? O sea, que se graba, se reproduce, se puede ir y a su vez yo lo puedo ver si tú me das las condiciones y yo puedo aprenderlo de lo que tú, o sea, eso está interesante, ¿no? Y el maestro, entonces, obviamente ha de ser, este es otro tema, ¿no? Pero, pero así como obvio ha de tener una cuestión de estrés, también ha de tener una cuestión de, de que mucha gente, pues sientes este alivio que dices, oye, que cosas que no pensamos. Sí. Que para, o para las que no pensamos que las redes sociales, que las plataformas como el Classroom, como el Zoom, nos puedan ayudar. Sí, sí. Y digo redes sociales porque, déjenme decirles que he conocido maestros y he conocido, he escuchado, ¿no? He conocido, he escuchado que, no, pues que también por medio de WhatsApp y mandamos y los grupos y esto. Y dices tú. No, y uno como profesor es una realidad, María. Los alumnos, mira, yo, yo, por ejemplo, este, yo les decía en primer momento de, de, yo frente a clase les decía, no me busquen en Facebook. No, no, no necesito ser sus amigos, su amigo porque soy su profesor. Claro. Y respeten mi privacidad. Les valía un cacahuate, la verdad. Por lo general, todos terminaban ahí agregando, bla, 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 solicitando. Y en un inicio, pues sí, era muy, muy férreo y no aceptaba a nadie, pero, ajá, agregando a uno por equivocación. Tienes que aceptar a todos. Sí, eso. Pero también está el, te contactan, no nada más para, para ser tu cuate, porque obviamente no van a ser tus cuates. No van a ser tus amigos. Si no es un, oiga, profe, ayúdame con este tema. Oiga, a veces, ya ahí está el clic que haces con el alumno. Oiga, profe, ¿usted sabe de este tema? O sea, yo era profesor de epistemología y, profe, este, pues sí, la epistemología es un tema muy complicado. Ah, de saber de sociología, ayúdame con este tema. Entonces, ya haces un enlace. Uno como profesor con su ética, le dices, pregúntale al profesor indicado. O sea, si él tiene la cátedra de este tema, pues él es el experto en esos momentos. Básate en lo que el profesor te está diciendo. Ah, perfecto, así le hago. O, no, profe, es que no entendí. Eso ya no es de calificación. Quiero ampliar mi conocimiento y usted me da la confianza. La red social, ¿no? Y eso me ha pasado. Este, otro, otro punto que yo también quiero ser, este, enfático en este tema, y tocaste un tema súper importante, que, que, que sean el asunto de los, de los influencers. Bien mencionas, o sea, si todo mundo quiere ser famoso, quiere tener una presencia, quieres... Recibir cosas gratis, ¿no? Sí. Porque creo que es la idea que tenemos, ¿no? Reciben cosas gratis. Sí, sí, viajas. Sí, todo, o sea. O sea, ni yo lo veo con este, con este muchacho influencer, Alan por el mundo, algo así. Que estuvo aquí hace poco. Pero fue noticia, digo, digo noticia nacional, pero en realidad fue noticia local, pero es impactante cómo... Se compartió, se compartió, se compartió. Aquí en la ciudad, ¿no? Y que todo el mundo quería, que venga mi local, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces dices tú, guau, o sea, sí hay el, el, el impacto, ¿no? Y que el tipo fue pagado, por supuesto. Se nota a leguas que hubo un, un interés, aparte, por parte tal vez de Secretaría de Turismo. O sea, a eso vamos. Y hablábamos un poquito, un poquito por afuera, estábamos hablando Mariel y yo, sobre este asunto de que todo salga lo más natural posible, como si un chin. ¡Ay! ¡Ups! En tema de, en tiempo de pandemia decidí, ay, pues, visitar Campeche. Obviamente hubo toda una infraestructura y hablando... Para poder dar las condiciones también, ¿no? Por supuesto. No estoy diciendo que esté mal. Sí siento mal y ahí sí yo critico a estos... Y no va a ser influencer, hablando de, de, el influencer como una ocupación, pero sí este tipo de influencer, llámese Lord, llámese Ladies, que a veces ni siquiera quisieron ser influencer, pero pues ya son. La vida los llevó, ¿no? O esta, la, la muchachita esta de, del norte del país, la Mars, que se volvió así hiperfamosa por estar diciendo tonterías, ¿no? ¿Yo qué haría? Pues a los pobres los estilizaría. No, no, no dices esos temas, ¿no? Claro. No hablas de esa forma. Es lo que te decía, la responsabilidad que tienes ya como, como algo, no, no lo puedes separar. Ya. O sea, si yo ya tengo cierto número de seguidores, por decisión propia o por accidente, yo tengo que entender que tengo también una responsabilidad con la información que yo comparto. Claro. Tengo una responsabilidad, incluso tú y yo ahorita. Sí, claro. Que no somos, no tenemos los millones de seguidores, ¿no? Aún. Aún. Pero estamos teniendo una responsabilidad bien grande porque así solo nos escuche una sola persona. Claro. Una sola persona que nos escuche tiene, tiene el derecho, creo que esa es la palabra, tiene el derecho de recibir una información de verdad, o sea, una información real. Sí. Una información clara, pero sobre todo una información que esté dada de manera responsable. Eso. Y eso hace una diferencia entre personas que solamente agarran el micrófono para hablar y personas que realmente, como su nombre lo dice, dan una influencia positiva, ¿no? Entonces, así sea del tema que tú quieras, así solo sea que yo agarre el micrófono para enseñarte a cocinar. Ajá. Dices tú, qué padre que la persona lo esté haciendo de una manera amena, divertida, pero sobre todo responsable, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que… Y contenidos hay muchísimos, estábamos hablando… Y digo cocinar, pero, o sea… Los unboxing. Porque de verdad cocinar es súper difícil para mí. Yo, a mis respetos, la cocina y yo estamos peleados. Entonces, yo veo la gente y ¡guau! Pero hay contenido… Sí, de todo. Para aventar. Estábamos hablando hace un rato de los unboxing. De que te emocionas, ¿no? Tú te emocionas de ver cómo alguien está abriendo algo y tú dices ¡guau! ¡Yo lo quiero! Sí, y yo le decía a Mariel, bueno, es que sí llega a darse el caso, yo lo he consumido ese tipo de videos porque son productos que estoy pensando comprar, pero no me quiero arriesgar a que lo que compre no venga con X o Y cosa. Entonces, abro un video en YouTube de un unboxing, me ha pasado con el ukulele que compré, quiero ver cómo viene, cómo se usa, cómo se puede tocar. Los tutoriales son la realidad, son funcionales y son muy buenos, pero también están esos videítos que solamente sirven para molestar, denigrar, ahí viene… Dividir, ¿no? Sí, sí. Y también existen transmisiones que pues tal cual, no te dicen ni nada bueno ni nada malo, sino simplemente ahí están, son completamente estériles, que no los veo, pues ahora sí como diría un expresidente, ni bien ni mal, sino todo lo contrario, no tienen razón de ser, pero existen y si alguien los escucha, pues es por algo, ¿no? Claro, y también parte de la nobleza de todas estas redes sociales, de todas estas plataformas, fíjate que a mí me ha tocado, yo no soy experta en muchos temas, que tengo que trabajar en mi día a día, ¿no? Entonces, a veces hay temas, por ejemplo, las cuestiones sexuales, ¿no? Que son temas puntillosos. Sí, la educación sexual integral es muy difícil cuando tienes que trabajarla en su momento o cuando hay algún taller que se tenga que dar o algo. Y me ha tocado, no solo a mí, me ha tocado que llegan padres de familia y te dicen, maestra, es que yo no sé cómo abordar este tema, ¿no? Yo entiendo que mi hijo está pasando por esta etapa, la etapa de la cosquilla, y no sé cómo abordar el tema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, o porque desconocemos, o porque simple y sencillamente nos da pena como padres, ¿no? O sea, que no debería, ¿no? No debería, pero es lo que hay, ¿no? O soy una persona tímida. Claro, y no sé cómo hablarlo. A lo mejor, no solo, no es que me dé pena, sino simple y sencillamente no encuentro las palabras para decirlo de la manera correcta y que no parezca ni que lo estoy regañando ni que lo estoy, entonces, hay mucho, mucho contenido en las redes sociales de temas que son realmente temas serios muy bien desarrollados. Y eso es algo que nos hace mucho más fácil el día a día. O sea, tan fácil como decirle a un padre, mire, entre usted a tal canal o entre usted a tal podcast, por ejemplo, y escuche el episodio, sienta a su niño, o mientras vienen de la casa a la escuela o de la escuela a la casa, siéntelo, y que esos 20 minutos, y estoy hablando a lo mejor de que vivas en Mérida, clásico, esos 20 minutos de transcurso, vayan escuchando juntos ese podcast que habla del tema tal, ¿no? Y entonces, alguien más ya lo hizo por ti. Y es una información que, repito, obviamente no todos, ¿no? O sea, hay que saber también a quienes escuchamos, qué cosas leemos, qué cosas vemos. Y no lo escuchen de primera instancia y, ay, pues a ver, ¿qué pasa, no? No, escucharlo primero, claro. Y eso te puede ayudar, es una herramienta que incluso no solo a los padres, a los maestros, a todos nos ayuda, son herramientas que nos facilitan nuestras labores. Y hay gente que dices tú, ya lo hizo por mí, ¿no? Ya se tomó la molestia. Ya se tomó, exacto. Y eso es importante también, y es una nobleza muy grande de las redes sociales, una nobleza muy grande de estas personas que deciden, bueno, vamos a usarlas de manera correcta. Entonces, yo creo que eso también es de aplaudirse, ¿no? Sí, sí, sí. En todo sentido, de la gente que lo utiliza para cosas buenas, la gente que está entendiendo para qué son y también están teniendo esta, pues esta nueva forma de mirar las redes sociales como una herramienta que nos ayude a retomar estos valores que ya se han perdido y no como una herramienta que nos ayude a quitarle los valores a la sociedad, que ya de por sí estamos muy dañados. No la necesitamos, y más en un país tan complicado como el nuestro. Yo, por supuesto, que estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices. O sea, las redes sociales terminan siendo esa espada que o te defiende o te ataca. Referente a la responsabilidad que comentas, yo estoy también brutalmente a favor de lo que mencionas. Digo, y para muestro un botón, aquí nos tocó morir, sabemos que es un podcast que estamos tratando de hablar de todo desde nuestra perspectiva, desde nuestro bastión, desde nuestro terreno. Pero conmigo de invitada. No, tú ya eres parte. Pero siempre, pues, ser propositivos, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve simplemente hablar de la nada, dicharachero y... Ajá, si no tenemos nada que ofrecer. La intención es, con todos los libros, como tú lo dijiste, pues ya te chutaste tú el trabajo. ¿Qué significa el trabajo? Pues si ya lo leí, ya hice una carrera, ya estudié, ya he sido esto, esto y esto. Oye, igual a nadie le interesa, pero igual a alguien le interesa. O le sirva. Le sirve, lo puede hacer, puede utilizar este material para grabarlo, para hasta como medio. ¿Y sabes qué es bien interesante? Que la Asociación Americana de Psicología, la APA, que es la asociación más temida de todo académico, porque la citación APA, este, tiene formas para citar cuestiones de podcast. Sí, lo he visto. Es buenísimo. También eso, o sea, las nuevas asociaciones, bueno, APA en este caso, este, se tiene que ir amoldando a las nuevas formas de producción de conocimiento e información. En nombre de científicos serían las líneas de generación de conocimiento, ¿no? Los L-I-G-A-C. Es líneas de generación y aplicación del conocimiento. O sea, ¿de dónde están saliendo las nuevas formas de conocernos? De las nuevas formas de interactuarnos. De las nuevas formas de interactuar. De Facebook, de Instagram, de Spotify, de YouTube. Entonces, ahí también nosotros podemos aparecer tal vez en una tesis, ¿no? Podría ser, por favor. Qué interesante, qué interesante que se construya también conocimiento. Y también esto va en sentido de, no porque sea nuevo, no porque sea reciente, o no porque sea algo digital, ya es malo. También voy en contra de ese pensamiento retrógrada, de decir, no, todo lo nuevo apesta. En mis tiempos todo era mejor. Sí, no querer cambiar también, ¿no? El querer siempre estar como tratando de conservar y entender que el cambio es, el cambio es bueno. A mí me gusta eso. El cambio es, no es ni bueno ni malo. Solo es. Simplemente es y te tienes que acostumbrar. Claro, y que nos los va a exigir, nos los va a ir exigiendo, ¿no? Y entonces, ahorita, te repito, ¿no? Yo vuelvo, pues, porque es mi área, la educación. Ahorita un maestro tendría que prepararse y saber y para poder dar una clase como se merece, ¿no? Sí, claro. Como se debe. Entonces, yo creo que… Y buscar pantallas en Zoom. Las clásicas. Sí. No quiero, no quiero que… Que se vea mi… No me quiero ver mal. Claro, mi fondo, ¿no? Ajá, no quiero que se vea mal. Quiero que mis alumnos les atraiga, ¿no? O… O quiero ser más dinámica la clase, ¿no? Quiero poner un… Ya no el PowerPoint de cambia la diapositiva. A ver un Prezi que tenga movimiento, dinamismo. Quiero captar la atención de mis alumnos. Eso es la tecnología, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, no hay mejor forma. O también está el caso de mi abuelita que, ¡guau! En una página le pongo lo que quiera y me puedo escuchar las canciones que escuchaba cuando era niña. Le digo, no, abuelita, puedes escuchar lo que se ha escuchado hace 300 años. O sea, puedes encontrar, en serio, puedes encontrar los cantos gregorianos, los cantos benedictinos, los cantos… O sea, tienes una biblioteca de mil y un posibilidades en un clic. Claro, tienes la información ya en tu mano. ¿Y eso? Literal, en tu mano. Sí, sí. Y eso para mi abuelita fue… Y te cuento lo de mi abuelita porque me sentó, Mariel, mi amor, me sentó, me dijo, a ver, desde su… Le compraron una tablet para que pudiera ver y tuviera la letrota. Dijo, por favor, ayúdame a entenderle. Ok. ¿No? ¿Y qué hizo? ¿Sabes qué fue? Y eso te va a gustar mucho este dato. Quien fue, quien le enseñó a mi abuelita fue su nieto más chiquito. Un niño de 4 o 5 años. Porque él ya lo aprendió y le dijo, a ver, abuelita, yo lo que hago es a esto, 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 esto. ¡Qué belleza! Y mi abuelita, pues, le puede decir, a ver, vuelven a explicar. Sí, 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 mira, lo que yo hago, tienen la paciencia para enseñar. Y como es un juego para ellos, ¿no? Por supuesto. Todo es un juego. Es una novedad. Sí. ¿No? Y que ya vienen con esto. Para mí es un, ay ya, abuelita, es esto, pues es rápido, busca, velo, lee. Pero para un niño es no un, wow, estoy descubriendo. Y te lo estoy enseñando, ¿no? También el como… La magia de enseñar. Wow, ¿no? Así como, mira, estás aprendiendo. Eso es importante, el atreverte a aprender, pero también atreverte a enseñar es bueno. Y también, qué padre esto que estás mencionando, ¿no? Que ahora son, antes se creía que las personas mayores eran quienes enseñaban todo, ¿no? La mayor entidad de saberes. Sí, sí, sí. Y ahorita los niños nos están demostrando que hay cosas que en las que ellos son la mayor entidad de saberes, ¿no? Entonces, eso está también muy, muy… hay una brecha, ¿no? Obviamente, de generaciones. Pero, ¿cómo algo tan sencillo como el aprender a lo mejor a desbloquear una tablet? Manipular YouTube, descargar una aplicación. Te corta esa… te rompe esa brecha y unes a una persona de… ¿cuántos años tiene tu abuelita? Aproximadamente 82 años. De 82 años con una persona de 3, 4 años, ¿no? Entonces dices… van a decir que yo parezco perro porque mi palabra es ¡guau! No, no, está padrísimo, o sea… Sí, yo creo que es un tema muy… como decíamos al principio, es un tema enorme que si realmente quisiéramos desmenuzarlo tendríamos que hacer millones de millones de horas, pero a grosso modo es todo esto, ¿no? En primera, yo creo que no podemos evitar que una persona, un niño, un adolescente, un adulto, no podemos evitar este contacto con todas estas cosas, con todas estas plataformas, con todas estas redes sociales, no las podemos evitar. Sí, no. Ya es algo que… exacto, es algo que ya está y que poco a poco se está normalizando en edades más pequeñas, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Vigilar, observar, dar la información de manera correcta, enseñar a utilizar estas redes con responsabilidad, tanto a los niños como a los adultos, como todos, porque todos, 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 todos somos parte de. Y sacarles el mejor provecho, ¿no? Tanto para las cuestiones académicas, como para las cuestiones laborales, como para las cuestiones sociales, sacarles lo mejor de todas estas herramientas, sacar lo que nos va a ayudar, que para eso son. O sea, son… están hechas para facilitarnos la vida. Entonces, ¿por qué como seres humanos siempre queremos complicárnoslas? Entonces, utilizarlo de esa forma, ¿no? Y tampoco es como hacer o sentir que está mal, como dijiste al inicio, hacer como satanizar esto, ¿no? De, ay, no, que mejor un niño no. No le pongas YouTube porque le vas a ser adicto. No le pongas no sé qué. No lo dejes entrar a Facebook. O sea, sí, obviamente tiene uno que entender que hay edades para todo, pero tampoco puedes meter a las personas en bolitas de cristal, porque en algún momento esto ya es tan… ¿Masivo? Que a lo mejor en tu casa no lo van a hacer, pero cuando salgan a la escuela, a la calle, van a tener ese contacto con esas redes sociales por medio de otra persona. Y qué mejor de que sea en casa, donde ellos aprendan, donde ellos entiendan que estas herramientas están hechas para un buen uso, que están hechas para cosas positivas, que les pueden ayudar en muchos sentidos, que incluso pareciera que no es real, pero hasta nos pueden salvar la vida. Por supuesto. O sea, es la educación basada en valores. Exacto. O la educación basada en la construcción de valores, ¿no? Claro, porque si en algún momento yo le doy un celular a mi hija y mi hija por X o Y motivo tiene que irse sola caminando de un lado a otro lado y ella me manda su ubicación en tiempo real, yo estoy viendo dónde está caminando. Pero para eso tiene que saber cómo hacer eso. Exactamente, ¿no? Y entonces, de que son una herramienta que nos puede, como repito, salvar la vida, no las puede salvar, pero también pueden ser una herramienta que nos las destruya, ¿no? Entonces, es todo con responsabilidad. Sí, tienes total razón. Todo tiene que ser llevado con responsabilidad, Mariel. Pero bueno, Manuel, qué mejor que las personas que nos están escuchando para darnos sus comentarios, darnos sus puntos de vista. Claro. Que a ti que estás en casita o en el trabajo, donde sea que estés escuchando, mándanos tus comentarios, mándanos tus sugerencias, mándanos tu percepción acerca del tema, de este tema y de los otros temas. Si nos faltaron puntos, creo que luego nos dicen, está extenso, pero... Faltó esto. Faltó esto y ya no entra. Exacto. Queremos saber qué te pareció, qué temas tal vez son de tu interés. Y bueno, aquí nos tocó morir. Perfecto. Pues bien dicho, Mariel. Te agradezco otra vez. Repito. Y yo ya no te voy a decir, es tu casa. Ya sabes que lo es. Gracias. Eres bienvenida. Y vas a ser bienvenida para un... Gracias. Para un próximo episodio. ¡Yay! Pues de mi parte es todo. Síganos en redes sociales. Digo, si ya estamos hablando de esto, síganos en Facebook, en Instagram, en Twitter y obviamente pedimos, pues, suscríbanse. Si les gusta este material, les gusta este contenido y lo pueden compartir, pues, por nosotros. Encantados, ¿no? Denle like y compartan. Perfecto, pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!